bienvenidos un nuevo vídeo sobre estructuras típicas vamos a hablar aquí del centro grunfeld una estructura que bueno puede llegar podemos conseguirla a través de la defensa grunfeld o a veces a través de la defensa nimso india en el caso de la defensa nimso india el peón estará en e6 si llegamos desde la grunfeld lo más normal es que el peón esté en g6 una estructura que rara vez se ve con colores cambiados normalmente van a desempeñar este papel las blancas y las negras como lo tenemos estimado aquí y bueno a pesar de que en este momento hay tensión en el centro lo más normal es que se defina lo cual dejará a las blancas con mayor control digamos del centro con peones más avanzados dejará la columna se abierta y a las negras con una mayoría de peones en el flanco de dama vamos a discutir algunos de los planes típicos tanto para blancas como para las negras en esta posición hablando desde el punto de vista de las blancas para tratar de crear un peón pasado en el centro buscando el avance del peón a d5 en algún punto a d6 tratar de dominar el centro ganar espacio otra idea puede ser buscar el avance del peón hasta h5 y el peón a d5 de esa manera ganan control de la casilla f6 y dado que las casillas negras por el avance del peón g normalmente se han debilitado un poco puede servir para buscar un ataque directo al rey en cuanto a los planes típicos de las negras va a ser tratar de crear un peón pasado en el flanco de dama especialmente tras algunas simplificaciones buscar la presión en el centro ubicando una torre por ejemplo en la columna de y algunos recursos tácticos que pueden presentarse en esa situación en general hay que decir que las blancas tienen buenas opciones hacia el medio juego por ese control del centro o por la ventaja espacial pero donde la posición se abra las negras logren cambiar algunas piezas podrán las negras hacer que esa ventaja de las blancas se evapore y buscar un buen final hay que tener en cuenta que uno de los factores más importantes en este tipo de posiciones es el control de la columna c los dos jugadores van a estar buscando disputar esta columna si las blancas son quienes controlan la columna c será más fácil expandirse crear el peón pasado o neutralizar el juego de las negras por otro lado si son las negras quienes tienen el control de la columna c las blancas tendrán algunas dificultades extra para tratar de jugar con sus peones en el centro para tratar de jugar en el flanco de rey así que hay que tener en cuenta que realmente este es uno de los factores de mayor importancia en este tipo de estructura más adelante exploraremos algunas partidas donde veremos justamente eso en acción y estos planes que estamos analizando así que recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos sigas comprendiendo mejor estas estructuras y seas capaz de jugarlas mejor cuando se presenten en tus partidas nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo